Un saludo a las noticias de Javier, soy Darío, que es el catalán, presento y yo soy Berta, presento el falla infantil del MED3. Darío, ¿cuál es el lema de la falla? El lema trata de las medidas en su justa medida. ¿Perdón? Se trata sobre las medidas y el lema es en su justa medida. ¿Y quién es el artista fallero? El artista fallero es Iván Tortajada. Oye, bueno, contadme qué podemos ver en la falla de aquí, en esta parte. ¿A quién vemos aquí en el centro? ¿Un faraón? Vemos un faraón, sí, con una chica que representa, que está con la tabla de las longitudes. Bueno, y aquí abajo, aquí abajo, cuando vemos a un señor, ¿qué está haciendo? Que representa el pie del rey, que como va vestido de acuerdo, formando este rey, va, por eso, reacciona con pie, y es una medida que se tiene que ver. O sea, que le están midiendo el pie, ¿no? Sí. Es como un niño que está midiéndole el pie. Bueno, vamos, y en la parte de arriba, ¿qué es lo que tenemos? Contadme. Tenemos marabares, como si fueran circo, entonces también hay un poco que no se caigan. Y también hay, tipo, la cúpula del mercado, porque ahí también hay mucho comercio para poder vender. Según dicen, es el comercio más bonito y... Bueno, seguimos corriéndonos por aquí, por la falla, y vamos a otras escenas de aquí. Bueno, aquí, ¿quién tenemos? ¿Quién es esta niña o mujer? Aquí tenemos a una mujer que está recogiendo cosas para no... para no contaminar, para no... Muy bien. ¿Y en la parte de abajo, qué tenemos? Igualmente. Todo el agua, todo el agua almacenada. Muy bien, seguimos recorriendo. Bueno, aquí vemos una bella... una bella... mujer y también acompañado de un niño, ¿verdad? Sí, el niño está explicando antiguamente que se ve que hubo como una... ...inundación y ahí ponen el cartel hasta Ciriagao. Ah, bueno, habla un poquito de la Riguá de Valencia, ¿no? Bueno, seguimos recorriendo un poquito esta falla. Bueno, y aquí vemos, creo que es vuestro... vuestro ninot, ¿no? Sí. Indultad de la exposición, ¿no? Bueno, indultad no, es el ninot que habéis presentado en la exposición. Bueno, ¿qué destacáis de este ninot? Pues aquí vemos el ninot. Sí. A Pesalicia. Sí. Sí. A... Pues a una chica... Pesalicia. A una chica que representa a Pesalicia en el país de las madres. Muy bien. Bueno, aquí al lado también tenemos otra de las escenas. Sí, esa es la que nos enseñaban para la Pesalicia, que es una preciosidad. Sí. Y... es una preciosidad porque estamos... Están muy bien hechas, los detalles y los remates están muy bien. Muy bien. Bueno, aquí seguimos un poquito con...